11 de la mañana con 4 minutos ya a esta hora. Lo que pasa, lo que pasa se lo mostramos acá porque lo tenemos en el piso, precisamente a un invitado especial que lo hemos estado buscando porque necesitamos hablar, hay mucha consulta de los televidentes, ¿no? Está con nosotros el titular del PAMI Delegación San Juan, Marcio Meglioli. Bienvenido Marcio, buenos días. No, 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 el honor es mío para mí estar acá, la verdad que muy agradable la recepción, muy agradable el lugar, el living que tienen acá es muy acogedor, muy agradable, el gracioso soy yo. Queríamos hablar, doctor, porque bueno, tenemos muchos, hay muchos afiliados en la provincia de San Juan y bueno, y hay gente que por ahí a lo mejor tiene algunas dudas, quiere conocer mucho más del PAMI, desconoce muchas cosas, ¿no? Sí, 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 desconoce. Y esto es la misión un poco de nosotros de comunicarles para que conozcan de todos los beneficios que tiene PAMI porque son muchísimos y que por ahí no son quizás del todo bien aprovechados, ¿no? Exactamente, yo la verdad que llevo 14 años de PAMI y no dejo de sorprenderme que por ahí la gente, uno está convencido que la gente lo sabe. Y nos encontramos por ahí, empezamos a ir cuando empezó la pandemia a un lugar que nunca había tenido una delegación de PAMI y la verdad la necesitaba, que era el departamento de iglesias. Hablamos con el intendente, nos prestó un lugar inicialmente que lo estamos usando y pensá que el afiliado de PAMI del departamento de iglesias se tenía, si quería hacer algún trámite, o se venía a San Juan o la combi que lo llevaba a Hachal salía a las 5 y media, 4 y media de la mañana, lo dejaba a las 6 y media, a 8 cuadras de la delegación, caminaba muchas veces de noche hasta la delegación que abría a las 7, hacía un trámite sencillo, pongamos un pañal, un medicamento, y tenía que esperar hasta las 4 de la tarde para poder pegarse la vuelta. Eso lo cambiamos, gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta por parte del intendente que tomó el guante, por así decirlo, nos dio la oficina, nos dio Wi-Fi, nos dio un lugar, nos puso una secretaria, y estamos yendo al departamento y cuando empezamos a ir al departamento, la gente no sabía que el PAMI entregaba, por ejemplo, lo que te digo, pañales, remedios, colchón anti-escara, camas ortopédicas, bastones, audífonos, que podían buscar un odontólogo, un odontólogo, cosas sencillas, que uno cree que la gente ya lo tiene asumido, que lo tiene cubierto, y bueno, nos pasó encontrar nuestra sorpresa. Gracias a Dios, la verdad que las primeras veces que íbamos, la gente era un poco reácida ahí, porque estaba acostumbrada a no tener ningún servicio, se atendían lo que les podía brindar, salud pública en el lugar y nada más, y hoy la verdad que vamos y nos es insuficiente a veces ir un día por semana, y el trabajo es muchísimo. Qué importante que es la articulación con los municipios, con los intendentes, ¿no? Fundamental, nosotros hemos tenido siempre colaboración por parte de los municipios, también lo primero, el primer departamento que empezamos a trabajar de esta forma fue el departamento de San Martín, que tampoco teníamos delegación en San Martín, y el primer día que fuimos y abrimos la oficina en San Martín, trajimos más de 30 trámites. En plena época de pandemia, significa 30 personas que no tenían que subirse a un colectivo para venir a hacer un trámite. Entonces, estamos yendo dos veces por semana a San Martín, tuvimos un inconveniente de salud de la única gente que está en el departamento de Valle Fértil, y que, bueno, hubo que cubrirlo, no podíamos cerrar la agencia de Valle Fértil, empezamos a ir dos veces por semana a Valle Fértil, lo mismo nos pasó en otros departamentos, y los hemos ido cubriendo durante la pandemia de esta forma, con los mismos empleados que nos han facilitado los intendentes un lugar, y los mismos empleados han podido colaborar. La verdad que han puesto muchas, los empleados de PAMI tienen muy bien puesta la camiseta de PAMI, y colaboran, son muy, muy, tienen muy buena recepción hacia el afiliado, muy buena empatía, esa palabra que yo antes no la conocía, y que ahora se usa mucho, y que significa el poder encajar en un lugar. Y tanto se necesita con este tipo de personas, porque son mayores y necesitan realmente una atención especial, ¿no? ¿Están en todos los departamentos? No, en algunos están las delegaciones. No, 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 no en todos los departamentos, tenemos 10 delegaciones en la provincia, la idea es poder abrir en todos los departamentos, pero por ejemplo, Río Davao y Santa Lucía, que son departamentos tan grandes, no tenemos delegación, ni Sonda, ni Uyún, ni, bueno, San Martín, ahora estamos trabajando, Angaco no hay, Iglesias no tenemos una delegación física, que tenga un cartel de PAMI, la gente sabe que atendemos en el municipio, pero no tenemos una delegación fija de PAMI con un empleado permanente. Bueno, son varios departamentos que no tenemos, la idea es tratar de cubrir todos los departamentos, pero bueno, por ahí se complica por la cuestión de falta de personal, ¿no? Bueno, empezaron con la vacunación antigripal, entiendo, ¿no? Sí, 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 en estos días se calcula que, de acuerdo, se hace una estadística de los años anteriores, los últimos dos años hemos tenido un aumento de la vacunación antigripal, ¿Ah, sí? Sí, impresionante, siempre había un promedio histórico de 10.000 vacunas aproximadamente que se colocaban por PAMI, este año se calcula que entre 25.000 y 30.000 vacunas van a colocarse, por las estadísticas de los últimos dos años. Se vacuna en cualquier farmacia que reciba PAMI. Ese es un detalle importante, cualquier farmacia que reciba PAMI puede ir, puedo ir yo o cualquier aspirado. Yo siempre les digo que no se olviden de llevar el brazo, es lo único que tienen que llevar, porque la vacuna es gratuita, la colocación es gratuita, el descartable es gratuito, no tienen que cobrarle absolutamente nada por la vacuna. ¿Tiene que tener indicación médica o no? Si tiene más de 65 años, no. Si tiene menos de 65 años, sí, sí tiene que tener una indicación médica. Usted dirá, bueno, pero la mayoría de los afiliados de PAMI tienen 65 años o más. No, 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 usted sabe que hay muchísima gente, pero yo por ahí les digo que el 5% de los afiliados son menores de edad. Son menores de edad. ¿Por qué? Es muy simple. Si usted tiene hijos chicos y se accidenta y se discapacita, lo van a jubilar de acá del canal y va a tener PAMI. Y sus hijos van a tener PAMI. Sí, claro. Entonces esa situación nos pasa seguido, no hace falta que se accidente, pero se puede enfermar, se puede morir, se puede infartar y sus hijos van a tener PAMI porque su mujer va a quedar pensionada. Y hay trabajador, por ejemplo, esto con la sanción de la ley de los viñateros, entiendo, son jóvenes, ¿cuántos? 57 años, y corresponden algunos al PAMI, ¿no? Sí, 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 es correcto. ¿Algunos de la UOCRA, entiendo, de la construcción? Yo sé de los viñateros, de la UOCRA no sé exactamente cómo es. Claro, hay distancia propia de lo social, pero digo algo no. Volviendo a lo de las vacunas, la otra forma, a nosotros hay otra forma de vacunarse que no es en la farmacia, que nosotros la llamamos gestión propia, psiquiátrico, geriátrico, diálisis, discapacidad y las empresas de internación domiciliaria, acá en San Juan tenemos más de 300 pacientes en internación domiciliaria, que los vamos a vacunar a su casa. Van a vacunarnos al domicilio, miren qué importante ese detalle. Y otro detalle, puede ser que no tengas ni cobertura, ni de psiquiatría, geriatría, ni diálisis, ni discapacidad, ni internación domiciliaria, pero estás postrado en tu casa y no te podés levantar, no podés ir a la farmacia. Claro, claro. Ante ese caso, PAMI Escuchas recibe el llamado, es el 138, PAMI Escuchas, una línea gratuita, comenta cuál es la situación, se hace un listado y se va a vacunar al domicilio. Qué bueno. 138, el número entonces, donde puede llamar. Sí. Siempre tengan un poquito de paciencia. La pandemia, la pandemia potenció todos estos vías virtuales. Hay una aplicación que se baja por Play Store, cuando usted entra al Play Store de su celular y baja a TikTok, Facebook, Google, lo que sea. Hay una aplicación que se llama PAMI. Sí. Que siempre yo les recomiendo a todos los afiliados porque hay figuras, la cartilla, dónde se tienen que atender, pueden imprimir la credencial virtual, pueden pedir turnos para la atención del PAMI. Entonces, es muy importante tener esta credencial. y realmente es muy bueno esto y nosotros tratamos de potenciarlo y siempre les explicamos que o a través de PAMI o a través de la aplicación se pueden resolver prácticamente el 80% de las consultas que nosotros tenemos en la puerta de nuestros locales o en forma, sí, que va la gente en forma presencial, el 80% se pueden resolver a través de las aplicaciones. Qué bueno. Eso es bueno. Un tema en el que nos consultan muchos doctores es las prestaciones médicas. Sí. Porque la mayoría de los jubilados, bueno, alguna enfermedad tiene, alguna ñaña tiene, algunos valias. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo manejan? Mira, nosotros... ¿Convenios? Sí, sí. Nosotros tenemos convenios tradicionales que llevan muchísimos años tanto con el Ministerio de Salud Pública que con la gente de Santa Clara. Uh-huh. Ellos atienden las especialidades. Sí. Lo que es el primer nivel de atención, el médico de cabecera, eso es otro nivel de atención que lo atienden a través de la Asociación de Médicos de Cabecera. Bien. El médico de cabecera deriva a un segundo nivel de atención que es el de las especialidades y las internaciones. Uh-huh. Eso lo tenemos convenido con Salud Pública y con Santa Clara. Hoy el PAMI ha abierto esa posibilidad de inscripción de otros médicos. Estamos en en un periodo de inscripción que la verdad tiene su su trámite burocrático. Tenemos algunos inconvenientes con eso, pero lo estamos solucionando. Ya tenemos más de 30 especialistas en criptos, pre-inscriptos. Uh-huh. Ahora estamos en un periodo de auditoría. Se les piden los requisitos que uno por ahí cree que todo el mundo lo tiene, pero hay grandes clínicas que uno les dice, bueno, dame el certificado, por ejemplo, te digo, de la superintendencia. Uh-huh. Y no lo tengo. Bueno, cuando lo tengas necesito que me lo traigas o habilitaciones de salud pública, habilitaciones de títulos, seguros de mala praxis, muchas cosas que por ahí se necesitan y hay que hay que cargarlos y la verdad el PAMI es muy amplio en eso. Entonces estamos tratando hoy de poder incluir mayor cantidad de médicos especialistas. Especialistas hemos tenido ya la preinscripción de más de 30 profesionales interesados en atender PAMI. El pago, el PAMI está ofreciendo una consulta prácticamente de 1.400 pesos que es muy atractiva para el médico. Estamos a la misma altura de las prepagas más importantes del país. Entonces hay muchos médicos que están consultando y están viendo la posibilidad de inscribirse a nosotros. Especialidades serían, por ejemplo, tomografía, una colonoscopía. Tomografía son estudios. Estudios de alta complejidad. El médico especialista podría ser un cardiólogo, podría ser un reumatólogo, podría ser un neurólogo. También está abierto para la inscripción de diagnóstico por imágenes. Tomografía, resonancia, ecografía, radiología, eso también está inscrito. Se están inscribiendo todas estas instituciones y la verdad que estamos contentos porque hemos tenido muy buena aceptación por parte de todas estas sociedades. Pero, digo, hoy un afiliado al PAMI necesita, le ha indicado al médico, una colonoscopía. ¿Se la puede realizar dónde? Hoy, o en Salud Pública o en Santa Clara. Estamos en proceso de acreditación. Está bien. Eso está bien. O sea que Hospital Mercedes Quiroga, Hospital Guillermo Rawson y Santa Clara se hacen ese tipo de estudios. Sí, 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 tienen buena tecnología, tienen muy buenos, muy buenos profesionales y la verdad que están, tenemos, tenemos mucha demanda. ¿Qué pasó? Desde que empezó la pandemia, pensemos que la pandemia estuvo hecha a medida de PAMI. Recordemos una cosa, cuando empezó la pandemia, el 95% de los muertos tenían más de 65 años. Claro. Antes de que apareciera la vacuna. a medida del paciente de PAMI. Entonces, se dejaron de atender muchas especialidades, se dejó de haber hasta el quinesiolo, bueno, podías ir al quinesiolo, el contacto estaba suspendido. Todo eso nos generó una demanda contenida, es un pozo acumulado para que la gente lo entienda, te digo demanda contenida y por ahí no vas a ver qué le estoy hablando, un pozo acumulado de requerimientos que hoy estamos liberando, nosotros estamos acá conversando sin barbijo. Sí, claro. Entonces, la gente ha salido al médico, entonces eso nos ha saturado el sistema. Yo siempre digo la pandemia al sistema de salud primero, lo puso en primer plano, nadie hablaba durante mucho tiempo ni de deporte, ni de educación, ni de economía, el tema principal era la salud, pero la salud la pandemia nos puso de rodillas, te digo la verdad, esto lo hablamos así entre los médicos y nos dolieron las rodillas, porque nos puso de rodillas, la pandemia nos arrodilló y nos hizo doler las rodillas y si estamos levantados eso no te lo podría decir, si ya pasó esto, todavía nos duelen las rodillas, te digo, todavía nos duele el habernos tenido arrodillados la pandemia, la pasamos mal y hoy tenemos esta afluencia de gente tan grande, entonces por ahí me preguntan, ¿dónde está el reumatólogo de PAMI? Ningún reumatólogo recibe a Oro Social, por ejemplo, te digo, todos, ninguna Oro Social, no es que no reciba a PAMI, no recibe ninguna Oro Social, entonces por ahí tenemos esos inconvenientes, que todo esto ha sido un gran cambio, me ha tocado justo a mí dirigir el PAMI en estas situaciones, con una burocracia muy complicada por la virtualidad, por todo, así que bueno, estamos, seguramente estamos haciendo cosas, nos faltan muchas cosas para hacer, no te quepa la menor duda, nos faltan muchas cosas para hacer, pero la idea es tratar de resolver estos problemas, tratar de estar donde está la necesidad de un afiliado, de la gente y seguir trabajando con los intendentes, yo te digo, no solamente te nombré el de San Martín o el de Iglesias, yo tengo tratos con prácticamente todos los intendentes, con el de Chimba tenemos un trato fluido con, inclusive de otros partidos políticos, porque no quiere decir que yo atiendo solamente los de un color político. Además nos cuenta, doctor, porque sé que ha estado varias veces incluso por Mauna, ha ido personalmente en plena pandemia, ha estado por Sí, la verdad que son lugares donde no llega mucha gente, no llega mucho la gente, tenemos una incomunicación por distancias, por situaciones que por ahí yo contaba que sí, la virtualidad y yo le decía a los afiliados ahora puede pedir los remedios por Whatsapp, qué maravilloso, y vas a lugares como Moyni y te dicen yo no tengo Whatsapp y me quedaba la cara de estúpido, te digo la verdad, te lo digo así francamente, como diciendo discúlpeme y bueno, qué hacemos con esto y mandemos mensaje de texto, ¿pueden mandar mensaje de texto? Sí, bueno, pueden recibirme, pueden procesar esto por mensaje de texto y se hizo y funcionó, entonces cuando por ahí me dicen che, y eso vos estás alejado de la política, eso es política, eso es hacer política, no es por sentarse hacer política, no es ir a tocar un bombo a la puerta del partido, no, política es hacer esto, lo que la gente necesite, entonces bueno. Y estar ahí en el lugar e ir y visitarlo y conocerlo porque se encuentra con esta realidad. Y no te quepa la menor duda que me quedan muchísimas cosas por hacer, que tengo deficiencia y que debo recibir varias bendiciones, pero le ponemos todo lo que podemos, le ponemos todo lo que podemos o lo que intentamos por lo menos, la verdad que estamos tratando de sacarlo adelante, es una institución muy grande, no es para... ¿Cuántos afiliados tiene acá? 75.000 aproximadamente, 75.000 que lo necesita. Por ahí yo digo, sí, bueno, provincia tiene 150.000, pero sanos, yo tengo 75.000 enfermos, te hago una estadística que es en el mundo, en los últimos 10 años de tu vida, desde que nacés hasta que te morís, los últimos 10 años de tu vida, gastás el 90% de los recursos en salud, de toda tu vida, el 90% lo gastás en los últimos 10 años, ¡PAMI! Entonces, ¿vos cuántos remedios tomás? Uno, dos, ninguno. Cuando llegue a esa edad tienen un listado. Y mira, nosotros ayer hablábamos de esto, el PAMI tiene una gratuidad de medicamentos que el promedio de ahorro por afiliado, hay afiliados que no lo usan, el promedio de ahorro por afiliado supera los 7.000 pesos en medicamentos. Medicamentos. Algo colaboramos. No, sí, totalmente. A la economía, ¿no? Totalmente. Cuénteme las capacitaciones, doctor. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros con la Universidad Nacional de San Juan, que me merece el mayor de los respetos porque la verdad, si hay alguien que sabe dar estas capacitaciones es la universidad. No puedo pedir más, no hay algo mejor que la universidad. Y la verdad que son espectaculares. Si me permitís voy a sacar machete. Saca el machete porque creo que lo tengo macheteado. Que abunden detalles con eso para la gente porque es importante. Bueno, nosotros con la universidad tenemos un convenio que ya tiene más de 12 o 13 años que son para los talleres de UPAMI. A partir de la pandemia empezaron a haber talleres virtuales y ahora vuelven muchos presenciales. Te los voy a nombrar cuáles son los virtuales. Virtuales. Hay uno que se llama Farmacia del Arte que es Arte de Terapia para Principiantes. Y vos decís ¿qué será eso? Está lleno y no hay más cupos. Están viendo cuando se aumentan los cupos. Dibujo. Radio nivel 1 y nivel 2. Literatura. Guitarra nivel 1. Actividad física. Es todo funcional. Y computación nivel 1. Esos son talleres virtuales. Virtuales. Ahora te voy a contar cuáles son dos talleres presenciales. Reciclado para indumentaria y accesorios. Joyería textil y fieltro. Cuando me dijeron ¿qué será joyería textil? Sí, la verdad que ponen piedras y a unas telas que son unas cosas espectaculares y tienen un entusiasmo y son hermosas las cosas que hacen. Biodanza. Fotografía. Encuadernación artesanal. Un oficio que está olvidado y que hace mucha falta todavía. Hace falta. Hace mucha falta. Guitarra nivel 2. Radio nivel 3. Y teatro. Todo eso es muy emocionante cuando uno va a las colaciones de grado hay gente que nunca ha recibido un título en su familia. Y hoy se lo está dando el rector de la universidad a un título. Un título dado por la universidad de una capacitación. Pero además ¿sabe qué doctor? Yo pienso cuando me jubile. Estoy acostumbrado a todo el día actividad para acá para mañana y cuando me jubile ¿qué voy a hacer? Usted me está dando ahí la solución. ¿Sabes cuál es la mayor enfermedad la peor enfermedad que tienen nuestros jubilados en el mundo la gente jubilada? ¿Sabes cuál es la peor enfermedad? La soledad. Ya la señora me tiró el... No, lo sabe. La soledad es la peor enfermedad que hay. Y la gente cuando está sola está esperando el domingo que vengan a saludarlos. Está esperando el domingo que venga alguien a saludarlos. Y los hijos por ahí tienen su vida y se muere la gente sola y se deprime y entonces el poder... Sin saber qué hacer sin tener que compartir. El poder interactuar con pares hay gente que es muy linda ir a las colaciones de grado llamás a Elio Degger por ejemplo trae un nombre el título para radio Elio Degger el título para teatro Elio Degger y ya vienen con dos con tres con cuatro títulos se anotan en todos los talleres son situaciones muy agradables el PAMI hoy se está abriendo para eso A los 70 años tengo un título ¿Qué tal, no? Que nunca lo habían pensado Dado por la universidad Por la universidad Dado por la Universidad Nacional de San Juan y que realmente son espectaculares ¿Cómo hacer para anotarse o en el rectorado en la Jujuy Mitre? Sí O hay un número de teléfono 264-439-8884 Después te lo paso Sí, sí, sí 264-439-8884 A ese número que es de Nelson Serviño es un coordinador que tiene en estos talleres se anota el año pasado hubo gente anotada de muchas otras provincias al ser virtuales de Perú y de Chile No me digas De otros países también ¿Qué fue eso? La verdad que se difundió fue muy lindo La verdad que te vuelvo a repetir llevo más de 13 años ininterrumpido siempre contamos con una colaboración por parte del rector por parte de la gente que organiza esto ¿Qué mejor lugar puedo pedir que me capacite que la universidad? Nombramelo Totalmente Decime si hay alguna no existe la universidad la casa de altos estudios realmente Exactamente Doctor no sé le queda algo más para destacar para contar sé que tiene muchísimo bueno la verdad la verdad que el PAMI tiene muchas tengo para venir varios programas es que lo vamos a seguir invitando para que venga en estos días quiero recordar pasar que ya pasó el 2 de abril nosotros tenemos un plan de cobertura médica un plan médico para veteranos de guerra de Malvinas en estos días se ha estado firmando convenio con el círculo odontológico para la cobertura específica de ellos y con el colegio médico estamos en la implementación de estos dos convenios la verdad que es un honor para mí porque son nuestros héroes que viven y que están y que necesitan cosas la mayoría ya ha pasado los 60 años de edad y entran en esta franja etaria que hablábamos recién de que empiezan a tener necesidades este y bueno me tocó estar ahora con la firma este convenio el PAMI ya los venía cubriendo pero sin convenio no había nada formal era algo hablado nada más en el colegio médico que los atendía y nosotros se lo pagábamos a un nomenclador de provincia o de PAMI no estaba nada escrito entonces ahora hemos formalizado toda esa situación hemos ordenado estamos en proceso de acreditación y la verdad que bueno quería recordarte esto estamos todavía en abril hace unos días que ha sido los 40 años de la gesta de Malvinas y la verdad que la gente de las agrupaciones que han estado colaborando para esto se han portado y siempre colaboran con el PAMI de una forma espectacular es muy linda noticia porque nosotros siempre recibimos acá las agrupaciones distintas agrupaciones como dice usted son eros y tenemos que reconocerlos y darle lo mejor que se pueda y ellos lo han sufrido en carne propia lamentablemente la indiferencia de no solamente de los gobiernos nosotros mismos de los argentinos de los argentinos y yo creo que merecen esto y mucho más así que es importante que esté esta información doctor bueno y recalcarle al televidente la necesidad de que se bajen la aplicación de PAMI se van a sorprender cuando empiezan a entrar a la aplicación la empiezan a ver hay cursos virtuales hay cuestiones educativas hay hasta cupones de descuento en diferentes lugares además puede hacer el seguimiento de los trámites que inician la aplicación es buena por ahí me dicen si pero que abuelo tiene mire el 98% de los afiliados de PAMI si no tienen un teléfono inteligente tienen un allegado un hijo un nieto un vecino alguien que los quiere que tiene un teléfono inteligente y que durante la pandemia hubo muchas cadenas de mensajes de gente solidaria y todo esto hace solidaridad ir y preguntarle a tu abuelo como estas con los remedios como has mandado el mensaje al médico se te han acabado porque no lo estas pidiendo de nuevo el abuelo se olvida y que estas tomando la pastilla verde cual es la pastilla verde cual es la azul y cual es la blanca ordename los remedios sabe cuanto se va a demorar el hijo el nieto en mandar un mensaje al médico y que esto tenga cobertura al 100% 5 minutos eso es solidaridad eso es empatía eso es tener ganas pongamos una palabra no muy adecuada calentarse un poquito exactamente pero es lo que hay que hacer doctor muchísimas gracias por venir y bueno porque teníamos mucho reclamiento de la audiencia así que gracias no no a su disposición lo vamos a invitar después cuando quiera yo estoy le vamos a hacer un llamadito doctor necesitamos que venga porque tenemos nueva consulta gracias ningún problema un gusto el doctor marcio maglioli titular del PAMI en San Juan lo que pasa aquí en el piso de sonda tv después de la pausa le seguimos contando más de lo que pasa en el mundo gracias 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 ¡Gracias!